Fue recuperada, y ahora sí, no va a volver a caer en manos de desastre. Nunca más. Me encanta el final del cuento. A mí también. Hasta mañana, Pilly. Que descanses. Hasta mañana, guardián en máscara. ¡Ah! ¡Qué emoción, Smith! Hemos llegado al final de esta aventura, y ha triunfado el bien. ¿Cómo cambiará el destino de nuestro planeta gracias al poder de la piedra de brillante verdor verde? Aún no lo sabemos. Ese será otro desafío que deberán enfrentar Pilly y el guardián enmascarado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!